¿Cómo están mis queridos amantes del corazón? Estamos aquí con otra noticia y esta viene de la mano de Eugenia Martínez de Irujo. El día de ayer estalló debido a ciertas declaraciones que hizo Cayetano. Al parecer vuelve la polémica en la casa de Alba por la presunta extracción de agua de Doñana. Los hermanos Eugenia y Alfonso Martínez de Irujo se enfrentan una vez más, pero en esta ocasión dicho enfrentamiento se da con el Ministerio de Medio Ambiente y con su hermano Cayetano. Y con toda la indignación y decepción por esta situación, Cayetano declaró lo siguiente. Que hablen, que den la cara. Si es que saben de lo que hablan. Que hablen y que den la cara, que en la vida hay que dar la cara. El mes pasado, recordaréis que la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla se querelló contra la empresa de la casa de Alba Euro Técnica Agraria, a consecuencia de nada más ni nada menos que ocho pozos clandestinos en una finca de naranja de 200 hectáreas junto al Parque Nacional de Doñana. Y debido a esto, el juzgado de instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha citado como investigada a la duquesa de Montoro por un delito que atenta contra el medioambiente. Eugenia testifica lo siguiente Esa finca no es de mi propiedad y no tengo ningún vínculo ni responsabilidad con ella. Y bueno familia, comenten qué opinan y los estaré leyendo. Recuerden suscribirse para estar al día con toda la actualidad del Mundo del Corazón y nos estaremos viendo más tarde con más noticias. Un abrazo.